Los insurgentes talibanes logran auparse en el poder por primera vez en 1996. En 1998 ya controlaban el 90% del territorio. Su nombre proviene de la palabra talif, estudiante. El grupo atrajo originalmente a radicalizados muyahidines o combatientes por la yihad. Afganos y extranjeros que con financiación estadounidense lucharon contra las tropas soviéticas hasta su retirada en 1989. Los fundamentalistas, liderados entonces por el mullah Muhammad Omar, basaron su agenda en la interpretación rigorista de la ley sharia, introduciendo castigos físicos, la pena capital, erradicando cualquier expresión cultural y despojando a las mujeres de todos sus derechos. Pero también se nutrieron de la influencia tribal pastún, desde la frontera afgano-pakistaní donde comienzan a agruparse en 1994. Su poder no se entiende sin el apoyo de Pakistán. Desde su nacimiento el talibán se alimentó de la ideología suní de Pakistán y es en el vecino país donde se refugiaron sus líderes tras su caída en 2001, con la invasión de Estados Unidos como respuesta a los atentados del 11-S, puesto que el grupo protegió a Osama Bin Laden, jefe de Al Qaeda, mientras planeaba los ataques terroristas. Durante 20 años de invasión el talibán permaneció a la sombra en territorio vecino, planeando la campaña insurgente para recuperar el poder en Afganistán. En febrero de 2020 Estados Unidos y los islamistas firmaron un histórico acuerdo que establecía el calendario para la retirada de las tropas extranjeras del territorio, mientras impulsaba un diálogo con el gobierno afgano para poner fin a la guerra civil. Sin embargo, después de años de un conflicto desgastado y sin atención mediática, el fin de las operaciones internacionales en 2014, el grupo talibán reafirmó su célebre frase, vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. 20 años más tarde, la bandera blanca del autodenominado Emirato ondea en el Palacio Presidencial de Kabul.